Juan capítulo 6, vamos a leer varios versículos Presten atención jóvenes, quiero ayudarles, mi corazón está quebrantado por muchos de ustedes Créanme cuando les digo esto, me preocupa mucho su generación Y ustedes son responsables por su generación Tú eres responsable por tu generación Nosotros te vamos a pasar la antorcha, como dijo el pastor Chacón Pero usted decide que va a hacer con esa antorcha Usted es responsable por su generación Juan capítulo 6, si tienen la bondad, vamos a hacer algo, vamos a ponerlo en pie Para que guardemos reverencia a la palabra de Dios También para que se estiren, Juan capítulo 6, le vuelven los versículos y predicamos enseguida Juan capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe, de donde compraremos pan para que coman estos Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer Lo que había de hacer Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos Tomase un poco Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Mas, que es esto para tantos Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo de los peces cuanto querían Vamos, ahora el Padre, gracias por tu palabra Señor usa tu siervo, Espíritu Santo Te rogamos por tu poder, necesitamos tu ayuda Y rogamos que nos visites aquí en esta noche Habla cada joven, Señor Te pido que, Señor, estos jóvenes estén atentos a tu palabra, Señor Y que tengan hambre y sed de Dios Háblanos, Señor Y, Señor, prometemos darte toda la honra, la gloria, la alabanza Por lo que hagas, Señor Gracias por el mensaje que hemos escuchado, Señor El pastor Chacón, como lo usaste Gracias, Señor Te pido que, Señor, tengamos esa visión de tomar el manto, Señor Y ayúdanos, Padre, ahora Habla cada corazón por Cristo Jesús Amén Gracias, joven Pueden tomar asiento Dondequiera que Jesús iba Le seguían multitudes Y en este caso La Biblia no dice el número exacto Pero sí menciona que habían cinco mil hombres Textos paralelos nos enseñan que eso era sin contar las mujeres y los niños Entonces, si podemos dar un número estimado Probablemente habían 20 mil personas allí Siguiendo a Cristo Este, si eran mexicanos, tal vez habían 40 mil Usted no sabe Pero había una gran multitud que seguían al Señor en ese momento Pero noten esto, joven De tantas personas que seguían a Jesús En este instante Había solamente un joven Que tenía algo para darle al Señor Un solo joven Un solo joven El Señor necesitaba alimentar a estas multitudes Y le pidió a los discípulos ¿Qué tenemos para darle a comer? Y ellos dijeron 200 denarios no bastaría Un denario en aquel tiempo equivalía a un día de trabajo Mucho dinero Sin embargo 200 denarios no era suficiente Pero después dijeron Aquí hay un muchacho En la versión inglés Usa la palabra lad Tan siquiera era un teenager Tal vez tenía 12 años Pero tenía en sus manos Dos peces Y tenía cinco Cinco pedazos de pan Y humildemente le entregó esos panes Y le entregó esos peces Al Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Dio gracias Multiplicó los peces Multiplicó los panes Y más de 5 mil hombres Sin contar las mujeres y niños Fueron alimentados La Biblia dice que se saciaron Se llenaron They were full Y no solamente se llenaron Pero la Biblia dice también que sobraron 12 canastas De los peces Y de los panes Pensando en esta historia ¿Verdad? Me doy cuenta de que Gloria a Dios por los jóvenes Gloria a Dios por jóvenes Y yo doy gracias a Dios Por ustedes que están aquí hoy Pero déjame decirte que Tu vida es importante Para Dios Tú no estás aquí Como un accidente Dios tiene un propósito Para tu vida Y el propósito de Dios Para tu vida Es más grande Que lo que tú te imaginas Mucho más grande Que lo que tú puedes pensar Mucho más grande De lo que tú puedes Imaginar El plan de Dios Es grande Yo recuerdo Cuando era un niño Me crié bien pobre Pero cerca de mi casa Había un río Y por las mañanas Yo iba al río Y Pero muchas veces Lo que hacía Era que me quedaba En la orilla Yo no sabía nadar Ahora enojar a swim Eso me quedaba en la orilla Y De repente Vino un joven Grande Tenía como 13 14 años Alto y fuerte Y yo recuerdo Jóvenes que me agarró Por el brazo Y me llevó Hacia lo profundo Y joven Y ahí me dejó Yo no sabía nadar Y este Ahí yo estaba pidiendo Auxilio Auxilio Ayúdeme Ayúdeme No sabía nadar Estaba tragando Agua por la boca Agua por la nariz Agua por los oídos Agua por el ombligo Por todas partes Yo estaba tomando agua Y no sabía nadar Pidiendo auxilio De repente Jóvenes Me acordé De mi perrita Yo tenía una perrita Que se llamaba Brownie Y usted toma un perrito Y usted lo tira en el agua Y ellos empiezan a hacer así Y nadan hasta la orilla Y me acordé de Brownie Y así empecé a nadar Así lo mejor que podía Y jóvenes Por la gracia de Dios Llegué a la orilla Si no joven Me iba a morir Ahí en el agua Y cuando pensé en eso Joven Yo decidí Que yo iba a aprender A nadar Yo iba A aprender a nadar I was gonna learn How to swim ¿Sabes por qué joven? Porque yo no quería Estar solamente En una orilla ¿Sabía usted Que muchos cristianos Muchos jóvenes Vienen al Señor Y son salvos? No joven Voy a hacer algo importante Nadie se avergüence Si tú eres salvo Si tú eres salvo Como testimonio Como testimonio De que eres salvo Levanta la mano Gloria a Dios Gloria a Dios Si tú eres salvo ¿Verdad? Y tienes a Cristo En tu corazón No te debes avergonzar Gloria a Dios De que eres salvo Pero muchos jóvenes Son salvos You've been saved Pero en tu corazón Has decidido Que te vas a quedar En la orilla Por eso es que Vienes a la iglesia A veces Por eso es que Lees la Biblia A veces Por eso es que Oras A veces Por eso es que Separarte del mundo No te importa Por eso es que Vives una vida Con tu novio Con tu novia Se la pasan tocando Se la pasan besándose Se la pasan viviendo En pecado No te importa ¿Por qué? Porque estás En la orilla En vez de lanzarte A lo profundo Y realmente Conocer A Dios Now joven Yo no quiero vivir La vida cristiana En una orilla Yo quiero ser usado Por Dios Y hace falta Jóvenes Aquí en esta En esta noche Que tengan El deseo de Dios De ser usados Para Dios Yo cuando era joven Yo quería ser piloto Si usted va A mi escuela Siempre te preguntan Cada año You know ¿Qué tú quieres ser Cuando seas grande? What do you want to be When you grow up? Y desde kinder Yo decía I want to be a pilot Quiero ser piloto Después en primero Quiero ser piloto En segundo Quiero ser piloto En cuarto Quinto Sexto Quiero ser piloto Y siempre tenía El deseo De ser piloto I always wanted To be a pilot A los once años Yo escuché Predicar al doctor Ray Young Predicó un mensaje Acerca del infierno Y ese día joven Yo pensaba Que yo iba a él Para el infierno Y yo recuerdo joven Que yo sabía Que necesitaba al Señor Yo sabía Que yo era un pecador Pero joven Ese día Yo conocía al Señor Yo pasé al frente Sin vergüenza alguna Y ese día Yo recibía a Cristo Jesús Como mi único Y suficiente Salvador personal Fui salvo Después joven Un fuego comenzó A alber en mi corazón Yo tenía un deseo Hacer algo Dos semanas Después que fui salvo Pastor Nos mudamos Para Puerto Rico Cuando llegamos A Puerto Rico No había una iglesia Para asistir Yo le escribí A Brother Ray Young Le decía Brother Ray No hay iglesia Para yo asistir ¿Qué voy a hacer? Y él decía Ora Para que Dios Mande un pastor A tu área Para que comience Una iglesia Comencé a orar Comencé a orar Y no llegaba un pastor Y ahí fue cuando El Señor Comenzó a hablar A mi corazón Y a tocar mi vida Y el Señor decía ¿Y tú Qué vas a hacer Para mí? Decía el Señor ¿Y por qué no me sirves tú? ¿Por qué tú no decides Predicar la palabra? Señor yo no quiero predicar Señor yo quiero ser piloto Señor yo hago lo que Cualquier cosa Menos predicar Y joven así estuve Luchando con Dios A los 14 años Dios mató A mi mejor amigo Ustedes lo escucharon ayer Dios lo mató Now yo no he escuchado La voz de Dios Audiblemente I've never heard his voice You know Audibly Pero si Dios Habló a mi corazón Y yo sentía joven Dios me mostró Si tú no me sirves Con tu vida Luis Te voy a quitar la vida Como se la quité a tu amigo Y joven Desde aquel entonces Yo decidí esto Yo decidí que En aquel entonces Yo me iba a poner En serio con Dios El problema De muchos jóvenes ¿Sabes cuál es Mar Julio? Que no están en serio Con Dios Vienen a una iglesia Y escuchan Palabras de Dios Pero tú no estás En serio con Dios Tú no lees la Biblia Tú no oras Le pregunto joven ¿Cuándo fue el trimestre Es que usted leyó la Biblia Y la palabra de Dios Ardía en tu corazón? Yo recuerdo muchas veces Cuando mis padres Y mis hermanos Tomaban una tarde Y se van para el cine A ver películas Y yo Y yo me quedaba en casa Y yo abría la Biblia Y por una hora Y por dos horas La palabra de Dios La palabra de Dios Ardía en mi corazón Yo quería que Dios Hiciera algo Yo quería ser usado Por Dios Yo no quería ser Un joven mediocre Yo no quería ser Un joven Que calentaba Una banca En una iglesia Yo quería que Dios Me usara Yo no sé usted joven Pero hace falta Joven Que tengan el deseo El fuego El anhelo De ser usados Por Dios Recuerdo joven Quería darle a Dios Lo mejor de mí Yo no quería Darle a Dios Mis migajas Yo no quería Darle a Dios Lo que me sobra Yo no quería Solamente ir a la iglesia Escuchar palabras Y luego vivir Con un pie En la iglesia Y luego tener El otro pie En el mundo Yo quería ser Piloto joven Pero escuchen esto A los 17 años Yo sabía Que tenía el llamado De predicar Pero le dije a Dios Señor Todo menos Predicar A los 17 años Un día me dio Dios la valentía Y fui a mi pastor Le dije Pastor Dios quiere que yo predique Yo no me atrevo No quiero hacerlo Pero Dios quiere Y eso fue como un domingo Y el pastor me dijo Ok Ahora el viernes Quiero que le prediques A los jóvenes Y te puede creer El joven Que ese día Yo esa semana Me preparé Estudié Y preparé un mensaje Y cuando prediqué El viernes Habían como 30 jóvenes Ahí en la sociedad De jóvenes Y allí les prediqué Joven Lo mejor que pudo Que pude Me acuerdo el mensaje Redimiendo el tiempo Porque los días son malos Y ahí les prediqué A esos jóvenes Y cuando terminé Un joven se levantó Y dijo al pastor Pastor Yo también quiero predicar Y el próximo Y el próximo Predicó al joven Y luego la próxima semana Un joven dijo Yo también quiero predicar Y el joven se paró A predicar Y cuando vinimos a ver Habían como 10, 12 jóvenes De ese departamento De jóvenes Que se les prendió Un fuego En el corazón Y ahora Están predicando La palabra de Dios Oh que Dios Nos dé jóvenes Hoy día Que tengan el llamado De Dios Miren en sus vidas Ezequiel Quiero que vean Un versículo ahí Ezequiel El capítulo Número 20 Perdón Capítulo 22 Now aquí van a leer Van a ver un versículo Cuando Dios aquí Le habla a Ezequiel Ezequiel 22 Verso 30 Y busqué ¿Lo encontraron jóvenes? Digan amén Ezequiel 22 Miren el verso 30 Ezequiel 22 Verse 30 Y busqué Noten ahí Dios buscaba Dios buscaba Y busqué entre ellos Hombre And I sought for a man Que hiciese vallado Que se pusiese En la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo No la destruyese Noten esto jóvenes Aquí están las cuatro palabras De las cuatro palabras Más tristes En toda la Biblia Dice Y no Lo hallé Now ese versículo Joven Se escribió Aproximadamente Un poquito más De 2500 años atrás Casi unos 600 Años antes de Cristo Dios buscaba Un hombre Y sabes que joven Hoy 2 de junio Del año 2017 Dios Todavía Está Buscando A un hombre Dios Todavía Está Buscando A un joven Que hiciese Vayado Que se pusiese En la brecha Pero le pregunto Lo encontrará Dios Hoy en día Jóvenes Podían servir a Dios Pero quieren ser artistas Muchachitas Jóvenes Quieren ser modelos Jóvenes Quieren Hacer dinero Y tener carros Grandes Y lujos En vez de hacer La voluntad de Dios Para su vida Joven Tú puedes hacer Multimillonario Multimillonario Pero si tú no haces La voluntad de Dios Tú has fracasado Tú has fracasado No hay nada Más grande Que hacer La voluntad De Dios Para tu vida No hay nada Más grande Que hacer La voluntad de Dios Para tu vida Ese Ese joven Tenía dos peces Tenía cinco panes Él podía quedarse Con eso Para él He could have kept Those fishes He could have kept The bread Pero esos panes Y esos peces En sus manos Solamente Equivalían A dos Sandwiches De pescado That's it Me están escuchando Jóvenes Eso es todo lo que era Just two Fish sandwiches That's it Pero Esos panes Y esos peces En las manos De Dios Equivalen Al alimento De más De veinte mil Personas Porque todo Depende De manos De quien Está el asunto Yo quería ser Baloncelista También Muchos Manoriki Muchos jóvenes Que yo jugaba Con ellos Jugaron Baloncesto Superior En puerto En puerto Y yo Les ganaba Creo Que si hubiese Me hubiese ido Por esa ruta Creo Que yo podía jugar Baloncesto Superior En puerto Rico Un buen Baloncelista En puerto Rico Gana Aproximadamente Un cuarto Un cuarto De millón De dólares Al año Jugando Básquetbol Michael Jordan En su último Año Hizo Casi un poquito Más de Treinta Millones De dólares Michael Jordan So si tú Tomabas Una bola De Básquetbol Y la ponías En mis manos En puerto Rico Tal vez Esa bola Valía Un cuarto De millón De dólares Pero Tú pones Esa bola En las manos De Michael Jordan Y esa bola Vale Treinta Millones De dólares ¿Por qué? Porque todo Depende De en manos De quien Está el asunto ¿Ven? Ahora Tu vida En tus manos Tu vida En tus manos Tú no vas a hacer mucho Tú no vas a ir Muy lejos Pero tu vida En las manos De Dios Dios puede hacer Grandes cosas Tu vida Tus sueños Aquí Manorrique habló De sueños Y algunos de ustedes Tienen sueño ahora ¿Verdad? Pero Él habló De tener un sueño Para tu vida Y tus sueños Joven En tus manos No van a ir muy lejos Pero tus sueños En las manos En las manos De Dios Wow Tú puedes hacer Grandes cosas Si solamente Pones tus sueños En las manos De Dios Tus metas Todos aquí Tienen metas Tus metas En tus manos No van a ir muy lejos Pero pon tus metas En las manos De Dios Y tú verás Como Dios Puede hacer grandes cosas Con tu vida ¿Por qué? Porque no depende De Si las cosas Están en tus manos Depende Si están En las manos De Dios Pon tu vida Joven En las manos De Dios Y verás Lo que Dios Puede hacer Alguien una vez Dijo Éxito es Encontrar La voluntad De Dios Para tu vida A una edad Bien temprana Y hacerla Eso es éxito Éxito es Encontrar La voluntad De Dios Para tu vida A una edad Bien temprana Y hacerla Mientras más Temprano En tu vida Tú encuentres La voluntad De Dios Y la hagas Vas a hacer Un éxito Para el Señor Éxito no es Tener una gran carrera Éxito no es Ser millonario Éxito no es Ser el próximo Ricky Martin O ser el próximo Donald Trump O ser la próxima Madonna O ser la próxima Cindy Lauper No Éxito es Hacer La voluntad De Dios Para tu vida A una edad Bien temprana Joven Eso es éxito Hacer La voluntad De Dios Para tu vida Ponte en serio Con Dios Joven Y Dios Se pondrá en serio Contigo Muchos de ustedes Dios no está en serio Contigo Así como tú juegas Al cristianismo Que tú crees Que esto es un juego Tú crees que Tú estás aquí Por accidente Tú crees que Esto de buscar de Dios Es un juego Déjame decirte Que no es un juego Para Dios Es algo grande Ponte en serio Con Dios Y Dios Se pondrá en serio Contigo Joven Ponte en serio Con su palabra Ponte en serio Con la oración Ponte en serio Con el Señor Alguien una vez Preguntó Usted sabe Joven Que cuando tú eres salvo El Espíritu Santo De Dios Viene a morar en ti Y damos gracias A Dios Por eso Somos sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Tú ahora Le perteneces A Dios Tú no te perteneces A ti mismo Tú le perteneces A Dios Pero escuchen Pero escuchen Joven La realidad De las cosas No es Si tú tienes Al Espíritu Santo O si tú tienes A Dios La realidad De las cosas Es Si el Espíritu Santo Te tiene A ti Si Dios Te tiene A ti ¿Puede Dios Inclinar tu corazón Para donde Él quiere? Claro que sí Él lo puede hacer Pero joven Dios no se va a forzar Sobre ti Tú tienes que Desear Hacer la voluntad De Dios Tú tienes que Anhelarse La voluntad De Dios Tú tienes que Poner de tu parte Tú tienes que Buscar de Dios Con todo tu corazón Buscar de Él Con todas tus energías Buscar de Dios Seriamente Joven Dale a Dios Tu vida Dale a Dios Tus metas Dale a Dios Tus sueños Esos peces Y esos panes Para ese joven Eran un sábucho de pescado Pero para Dios Wow Dios alimentó Miles con esos panes Esos peces Moisés tenía Una vara Moisés Esa vara En las manos de Moisés ¿Sabes qué era? Una vara Para las ovejas Pero esa vara En las manos de Dios Y Dios tomó el mal rojo Y lo dividió en dos Esa onda Y esas piedras En las manos de David Todo lo que era Era un slingshot Eso es todo lo que era Pero esa onda Esas piedras En las manos de Dios Y Dios pudo derrotar A un gigante Porque no es No es lo que Lo que tenemos En nuestras manos Es lo que Dios Puede hacer Con lo que tenemos En nuestras manos Y joven Hay algo que tú tienes En esta noche Que Dios quiere Dios te quiere Dios quiere usarte Yo pienso en Puerto Rico Mano Ricky Y la razón Por la cual estoy En Puerto Rico Porque cuando yo fui Una vez Lo que había Eran puros Misioneros americanos No estoy en contra De misioneros americanos Tú vas a México Hay muchos Misioneros americanos No estoy en contra De eso Gloria a Dios Pero que pasa Con los hispanos Que pasa Con nosotros Acaso tú no amas A México Acaso tú no amas El mundo hispano Acaso tú no tienes Amor por tu familia Por tu gente Acaso tú no quieres Que Dios haga algo En tu generación Necesitamos jóvenes Que sean predicadores Jóvenes que sean Pastores Jóvenes que sean Evangelistas Jóvenes que sean Maestros Señoritas que digan Yo voy a morir A mis sueños Y voy a ser La voluntad de Dios Y si Dios quiere Que me case Con un pastor Pues me caso Con un pastor Si Dios quiere Que sea la esposa De un misionero Pues voy a ser La esposa De un misionero Y voy a servir A Dios Y voy a amar A Dios Con todo mi corazón Joven Que tenía Sansón en su mano Una quijada De un asno Y eso en su mano No iba a ser mucho Pero esa quijada De un asno En las manos De Dios Pudo matar A más de mil Filisteos Porque estaba Que en las manos De Dios Alguien una vez Dijo esto Dijo Aquel que pone Todas las cosas En las manos En las manos De Dios Verá La mano De Dios En todas Las cosas Aquel que pone Todas las cosas En las manos De Dios Verá La mano De Dios En todas Las cosas Estamos jóvenes En esta En esta mañana En esta noche Que pongan su vida En las manos De Dios Que pongan sus sueños En las manos De Dios Que pongan sus deseos En las manos De Dios Que pongan sus planes En las manos De Dios Yo podía Trabajar para American Airlines Pero joven Algún día Yo voy a morir 70 años La edad del hombre Tengo 44 Me quedan 26 años De vida Si soy robusto Me quedan 36 Todo lo demás Un bono That's it That's the way life is Folks Así es la vida joven Me quedan 26 años Pero algún día Voy a morir Y cuando yo muera Vamos Voy a ver al Señor Cara a cara Cara a cara And you're gonna see God Face to face Tu vas a ver al Señor Cara a cara Y cuando tu mueras Y estas delante de el Dios no te va a preguntar How much money did you make? How much money did you make? Todo el oro Y la plata Es de el A el no le interesa Cuanto dinero Tu vas a ganar Me sigue joven Me sigue Todo es de el A el no le interesa Cuanto dinero Tu vas a ganar Cuando usted Delante del Señor Dios nos va a preguntar Cuantos vuelos Tu diste Para American Airlines Yo quería jugar Básquetbol Si yo moría Cuando yo muera Dios no me va a preguntar You know Cuantos campeonatos Ganaste Cuantos anillos De campeón Ganaste O cuantos puntos Encestaste En el baloncesto Dios no me va a preguntar Eso Dios no me va a preguntar Cuanto dinero Tenías en el banco O Que clase de carro Tu manejabas Algunos de ustedes Jóvenes Tu estas mas interesado En un carro Que en la voluntad De Dios Tu estas mas interesado En un carro Lujoso Que en hacer La voluntad De Dios Para tu vida Pero cuando yo muera Dios no me va a preguntar You know Cuantos grande Era tu casa Cuantos baños Había en tu casa You know Cuantos carros Manejabas Dios no me va a preguntar Eso No me va a preguntar Fuiste un ejecutivo En la compañía Dios no me va a preguntar Eso Joven Cuando yo muera Y cuando tu mueras Yo creo Que Dios nos va a preguntar Que hiciste Para mi Que hiciste Para mi Y cuando Dios Cuando Cristo Te enseña Sus manos Y usted vea La marca En sus manos De los clavos Cuando fue A la cruz del calvario Y el te pregunte Que hiciste Para mi Y cuando tu veas La marca En su frente La corona De espinas En su frente Y el te pregunte Que hiciste Para mi Y cuando El te enseña La lanza En su costado La marca Aquí en su costado Y te pregunte Que hiciste Para mi Y tu que le va a decir Es que yo tenía Mis sueños Es que yo tenía Mis deseos Es que yo tenía Mis planes Yo tenía Mis metas Yo quería hacer Lo que yo quería Con mi vida Señor es mi vida No es tu vida No es tu vida Porque habéis Sido Comprado Por precio Glorificar Pues a Dios En vuestro cuerpo En vuestro entendimiento Los cuales Son de Dios No es tu vida Joven Cristo murió Por ti No es tu vida Tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo De Dios No son tus ojos Son de Dios No son tus manos Son de Dios No son tus pies Son de Dios Tú eres de Dios Joven Tú le perteneces A Dios Dios te compró Joven Tú has sido Comprado Por la sangre De Jesucristo Y Dios No te compró Para que malgaste Tu vida Dios te compró Para salvarte Pero ahora Que eres salvo Joven Ahora Dios Espera Que tú vivas Para Él Para quien Estás viviendo Yo quiero ser Un ejecutivo En Microsoft Yo quiero ser El próximo CEO En Walmart Y cuando vaya Al cielo Trabajaste para Walmart Yo no quiero Impactar una compañía No te encuentres Trabajar Trabajo es digno Pero si tú Tienes que escoger Entre trabajar Para Dios Y trabajar Para el mundo Joven Mejor Trabaja Para Dios Sírvele A Dios Vive Para Dios Honra A Dios Con tu vida Joven No hay nada más grande Que servirle a Dios Nada Nada Si a mí me dieran La oportunidad De ser presidente De los Estados Unidos No lo tomaría ¿Sabe por qué? Porque estaría tomando Un paso Hacia abajo I've been taking a step down No hay nada más grande Que servirle a Dios No hay nada Más grande Que servirle a Dios No hay nada Más grande Que servirle a Dios No hay nada Más grande Que servirle a Dios Joven No hay nada más grande Que tú puedas hacer Con tu vida Que entregársela a Dios Que ponerla En las manos de Dios Para que Dios te use Y la voluntad de Dios Sea hecha Oh joven Entrega tu vida a Dios Ríndete a Dios No seas un joven mediocre No te quedes en la orilla No te quedes en la orilla Lánchez a lo profundo Métase con Dios Esté cerca de Dios Ama a Dios Con todo tu corazón Ama a Dios Con toda tu mente Ama a Dios Con todas tus fuerzas Tu vida Le pertenece a Dios Recuerdo la historia De aquel niño Que compró un barquito Él tenía un barquito Y lo tenía por un hilito Y un día joven Él estaba en el río Y el barquito joven Este El hilo se rompió Y el barquito Él lo perdió Y el joven Estaba triste Porque había perdido El barco Y un día Pasaron varias semanas Y el joven Fue al pueblo Y vio En una tienda Vio un barquito Y cuando vio El barquito Él dice Ese barquito Es mío Y el hermano Julio Fue con el dueño De la tienda Y le dijo Ese barquito es mío Me pertenece Me lo pueden devolver Me lo pueden dar Y el dueño De la tienda Le dijo Lo siento Si quieres ese barco Tienes que pagar Cuatro dólares Y él dijo Pero no Pero el barquito es mío Lo siento Si quieres el barquito Tienes que pagar Cuatro dólares El joven fue Trabajó Y regresó A los par de días Y le dijo Aquí están los cuatro dólares Deme el barco Y luego se fue otra vez Le puso un hilito Y otra vez Comenzó a jugar Con el barco Y en una ocasión Le hice al barco Barco Ahora eres mío Dos veces Número uno Porque yo te hice Y número dos Porque yo te compré Y sabías tú joven Que tú le perteneces a Dios Dos veces Número uno Él te hizo Tú eres creación de Dios Pero número dos Él te compró You've been bought With the price Buddy Tú no te perteneces Tú eres de Dios No malgaste tu vida En el mundo Dásela a Dios Para terminar Se cuenta Una historia De un Un rey En India Él estaba En su carroza Iba jalado Por los caballos Y de repente Él vio a un pobre mendigo Cuando vio El pobre mendigo Se acercó a él Y le dijo Al mendigo Señor mendigo Por favor Dale De tu arroz Al rey El pobre mendigo Lo único que tenía Era un plato Con un poquito De arroz Y le dijo Dale De tu arroz Al rey Y el mendigo Dijo Yo lo siento Yo no te voy a dar Mi arroz Esto es todo Lo que yo tengo Esto es mi arroz Y el rey Le dijo Por favor Dale De tu arroz Al rey Dale De tu arroz Al rey Y el rey Insistía Y el pobre mendigo Dice No yo no te voy a dar Mi arroz Es mi arroz Me pertenece No te lo voy a dar Y el rey Dice Por favor Señor mendigo Dale De tu arroz Al rey Dale De tu arroz Al rey Y el mendigo Dice No no te lo voy a dar Tenía Un plato de arroz Y lo estaba escondiendo Dice Yo no lo voy a dar Mi arroz Al rey Este es mi arroz Me pertenece Yo no se lo voy a dar Al rey Y el rey Insistía Por última vez Por favor Por favor Dale De tu arroz Al rey Por favor Dale Tu arroz Al rey Y el pobre mendigo De una manera Bien egoísta De una manera Egoísta Tomó dos Granos de arroz Y se lo dio Al rey Y el rey Tomó el arroz Se regresó A su Carrosa Y los Caballos Lo llevaron Y se fue El rey Y el pobre Mendigo Seguía Con su arroz Y seguía Empezó a comer De su arroz Y el pobre Y el pobre Mendigo Dice ¿Qué se cree Este rey? ¿Qué es Él? Pidiéndome De mi arroz ¿Qué se cree Él? Eso es mi arroz Y mientras Comía en su arroz Allí en el Fondo del Plato de arroz Él vio allí Dos Monedas De oro Sacó Esas dos Monedas Y dijo ¿Quién me dio Esas dos Monedas? ¿Cómo Llegaron A ese Plato Esas dos Monedas? Y el Mendigo Dice Yo le di Al rey Dos Granos De arroz Y el Rey Me ha Dado Dos Monedas De oro Y el Mendigo Empezó A hablarse A sí Mismo Y en una Él dice Ojalá 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 Yo le hubiese Dado Todo Mi arroz Al rey ¿Cuántos Jóvenes Van a ir Al cielo? Tú eres Salvo Tú vas a ir Al cielo Pero no vas A tener Nada Para darle A Dios Porque Mientras Estabas Aquí No hiciste Nada Para Dios Malgastaste Tu vida Viviste Para ti En vez De haberle Dado Tu arroz Al rey En vez De haberle Dado Tu arroz Al rey Joven Ese joven En Juan 6 Cuando terminaron De darle A todos De comer ¿Sabes Cuántas Canastas Sobraron? Sobraron Doce Canastas Cada Uno De los Discipulos Tuvo que Cargar una Canasta Fueron Con él Llevaron El joven A la Casa Y cuando El joven Llegó A la Casa Tocó La Puerta Y la Mamá Abrió La Puerta Y de De repente Le pregunta A su mamá ¿Qué es Esto? ¿Qué es Esto? Y el joven Dijo Mami ¿Tú te acuerdas Aquellos Panes Que me Diste? ¿Tú te acuerdas Aquellos Peces? Si yo me Acuerdo Hijo Pues Mami Yo se los Di Al Señor Jesucristo Y Jesucristo Los Multiplicó Alimentó Cinco Mil Hombres Y mira Todo lo que Ha sobrado Mami Le di Mi arroz Al Rey Lo que Dios Puede hacer contigo Joven Si le entregas Todo a Dios Lo que Dios Puede hacer contigo Joven Si le entregas Tu vida A Dios Lo que Dios Puede hacer contigo Si le entregas Tus sueños A Dios Si le entregas Tu vida A Dios Si le entregas Tu corazón A Dios Si le dices A Dios Dios Mío Úsame Dios Mío Úsame Señor Señor Aquí está Mi vida Úsame Señor Aquí están Mis planes Úsame Señor Señor Yo no sé Hablar Yo no sé Predicar Yo no sé Cantar Pero Señor Lo poquito Que tengo Aquí Señor Úsame Dios Mío Úsame Vamos a poner De pie Joven Puesto de pie Yo no sé Que tú tienes En tus manos Pero Dios Tú tienes Algo que Dios Quiere Para usarte Estás dispuesto Joven A darle Tu arroz Al Rey Estás dispuesto Joven A darle Tu vida Al Rey Estás dispuesto Joven A poner Tus sueños Echalos Todos A un lado Y decir Aquí está Se puede dar Todo al Rey Está dispuesto A tomar Tu vida Y decir Aquí está Señor Úsame Hoy todavía 2 de junio Del año 2017 Dios Todavía Todavía Está buscando Por un hombre Un hombre